La versión oficial dice que Santiago Nieto renunció esta noche como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Si fue así, pues tendrá sus razones, pero queda la pregunta y queda la duda y sobre todo queda la pregunta de cuánto le debe este gobierno. A Santiago Nieto le debe tampoco como para presionarlo a renunciar porque Santiago Nieto decidió irse a casar a Guatemala en una boda que hasta esta noche nadie ha probado que haya sido suntuosa. Si es así y si fue presionado para irse, queda la pregunta. ¿Así le pagan? Si así fue, que lamentable serán siempre las inquisiciones de la moral ajena. Hace unos momentos la Secretaría de Gobernación anunció que por instrucciones del presidente López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le dio posesión al diputado Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Dice el comunicado de la Secretaría de Gobernación, Pablo Gómez releva a Santiago Nieto, quien asumió el cargo desde el primero de diciembre de 2018 y presentó su renuncia al jefe del Ejecutivo Federal el día de hoy. Así es que esa es la comunicación. Santiago Nieto, una de las figuras más relevantes, más importantes y de más poder en el gobierno del presidente López Obrador, renuncia, según este comunicado, renuncia al cargo de jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera.